Luis Alfredo Bienvenido a Pénjamo Bienvenido a Magallanes No, muchas gracias Ya hay mucha gente que en las redes se sabe Me pregunta, ¿Por qué vas tanto a Pénjamo? ¿Por qué vas tanto a Magallanes? ¿Qué te gusta? Yo le digo a la gente que nomás vengan dos días Porque tienen que dormir aquí Para saber por qué me gusta estar aquí Porque es mucha tranquilidad Puedo dormir ocho horas Puedo dormir aquí tranquilamente No como allá en su casa en el Estado de México Pues se duelen seis horas Cinco horas Y aquí pues están bien tranquilos Bien a gusto, la naturaleza Respiras, caminan Aquí en la montañita del cocodrilo Hemos subido casi a la panza del cocodrilo Es un decorrido como de dos horas y media Pero lo hemos logrado Pensaba que no, pero lo logré Y luego cuando grabamos el video de la canción de Magallanes Subimos a la penita que está ahí Y yo le decía al video Grábame para que vean que estoy subiendo con el traje de chavo No va a decir que me insertaron ahí nomás con una grúa o algo Y nos encanta estar aquí en la naturaleza La comida Es un lugar muy tranquilo Y ya cuando queremos una nieve o algo Bajamos al centro de Pénjamo Es importante que la gente sepa que el centro También está muy bonito el jardín Y hay muchas cosas No, no A la gente que le gusta la vida muy afectada como la ciudad Cuando viene aquí disfruta mucho Porque es completamente Tranquilidad Paz No haga caso a lo que dice tanto la noticia O la mala promoción Vemos que a Guanajuato lo golpearon mucho Y la verdad yo he tenido la fortuna de siempre venir a Guanajuato Y siempre llevando un gran recuerdo De Magallanes, de Pénjamo, de Victoria Guanajuato De San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital Cualquier lugar que hemos visitado No, no, no No nos ha pasado nada Entonces Digo a la gente que cuando tengan la oportunidad Venga a conocer todo el municipio Todo el estado de Guanajuato Y el municipio de Pénjamo Que es enorme Y al sentirme Un poquito tomar Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Y me quise bajar Y al mirar Que ninguna ni cansaba Me dio tanta rabia Y te quise llorar Ayer fuimos a A la piedad Santana Que es de Pénjamo Donde está la historia de la canción del perro negro Ahí nos tomamos la foto En la pequeña tumba Y luego El perro negro Ya está ahorita en la delegación Porque lo van a volver a poner En el boulevard Pero ahí le tomamos foto Al perro negro Entonces Y toda la gente pensaría Que es la piedad de Michoacán Pero es el puente que divide A Santana Con la piedad Y entonces Yo quería conocer Y dije bueno Es el corrido de mi abuelo Para mí El que más me gusta Mi canción favorita Y ya conocí más de la historia Hay una persona Que estaba ahí Y nos contó Y como él nos dijo Yo les puedo contar algo No sé si sea cierto Se van haciendo muchas historias Entonces usted escúchelas Y agarre la que usted quiera ¿No? Y eso es bonito Que vayan creando Diferentes leyendas Del perro negro Que si era un perro Que si era una persona Que si se la compuso A no sé quién Entonces Todo eso es bonito ¿Y dónde está todo eso? En Pénjamo, Guanajuato Quería Gilberto el valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Ella sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Maribel La persona del video A que se refiere Luis Alfredo Es Juan Antonio González Reyes ¿Verdad? Un saludo Juan Antonio González Reyes Claro que sí Saludo Juan Antonio Muy complacido El señor Luis Alfredo Jiménez Con ese tu video Un trabajo muy profesional Muy reconocido Felicidades Felicidades Juanito Pues ahí le va Le va una anécdota Del perro negro Y este es 100% real Verírica Auténtica Resulta amigas Amigos Que un día andaba Camarillo Echándose unos aztecas Híjole Y llegué ahí A la cantina Del gordo Bombera Andaba con algunas otras personas Por ahí tomando En eso pues ya estábamos conviviendo Y llega un momento dado Y que llega El legendario Mariachi Déjamo De los hermanos Corona Todavía pues venía Tocando Todavía trabajaba Con Luis Corona A quien pues le mandamos Un fuerte abrazo Esperamos De bien Ya con muchísimos años Encima Pero ahí está Vino De los hermanos Corona Que llega Pues pues empezó A tocar algunas Canciones Por ahí Llega el momento Que le digo Oye Luis Que sabes La del perro negro Hombre Pancho Pues hasta la pregunta Ofer Dije Mira Me la vas a tocar Completita Si no me la tocas Completita No te voy a pagar Ni esta Ni las que van a traer Nomás Diso hacia los demás No hombre Empezaron Y no Pues Total Termino la canción Que ole Ya te la de Pancho No mi Luis No está completa Que le faltó Vuelve la a tocar O sea La volvió Hay que contar Lo hice Que la repitiera Con cinco ocasiones Y hasta que al final Ya un poquito serio No Casi a lo mejor Molesto Nos di Pues entonces ¿Qué es lo que le falta? Dije Ay mi Luis Pues bien sencillo ¡Au! 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 ¡El ladrido De pobre De pobre Chino! Ya nomás Se quedó No 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 Mi Luis Es broma Venga Menes O servidor De amigo En Youtube Estamos Como Luis Alfredo Jiménez En Instagram Luis Alfredo Jiménez Yo Bajo Oficial En Facebook Luis Alfredo Jiménez Igual en Twitter Y en todas las plataformas Y en todas las plataformas digitales Nos buscan Luis Alfredo Jiménez Y sale ahorita la canción Disculpe usted La próxima semana Vamos a tener arriba La canción Del perro negro Y en todas las plataformas digitales Y la canción De Dios me señaló Es la de mar Llegaste a su calor Que Dios me señaló Bueno Sigan a la música mexicana Si no les gusta mi trabajo Sigan a todos los colegas rancheros Que no muera la música mexicana Escuchen música mexicana De todos De la que sea Pop Ranchera Banda Pero consuman producto mexicano Y recuerden Cuando vengan a Péjamo No dejen de visitar Magallanes Pues Amigas Amigos Un gusto Un gusto enorme El poder haber llevado Hasta todas Y todos ustedes Esta pequeña plática Con El nieto del rey Luis Alfredo Jiménez Y acompañados Amigas Amigos Aquí del buen amigo Don Delfino Don Delfino Arias Luna El mejor tequilero De Magallanes De Pénjamo Y de la región Suroeste de Guanajuato Que te vayas Por el mundo Y quiero Te conozco Mucha gente Yo quiero Que te des De nuevo Para que te comparen Hoy Como siempre Con ¡Gracias!